Hola seguidores. Hoy presentamos al motor ruso NPO Saturnal 55L que impulsa los entrenadores HJT-36 y Almíga-T. El AL-55L es un motor turboventilador de doble circuito, diseñado para aviones de entrenamiento ligeros de nueva generación. En el rango de empuje entre 1700 kilogramos sin posquemador, a 3500 kilogramos con posquemador. El AL-55L está creado especialmente para las fuerzas aéreas indias para su uso en el avión de entrenamiento HJT-36. Y para las pruebas del prototipo del Míga-T. Características de diseño. Compresor de baja presión de 3 etapas. Compresor de alta presión de 5 etapas. Cámara de combustión anular. Turbina de alta presión de 1 etapa. Turbina de baja presión de 1 etapa. Especificaciones técnicas. Empuje máximo. 1760 kilogramos fuerza equivalente a 3880 libras o 17,25 kilonewton. Consumo específico de combustible al despegue. 0,69 kilogramos barra kilogramos fuerza barra hora. Consumo específico en modo crucero. 0,645 kilogramos barra kilogramos fuerza barra hora. Longitud. 1210 milímetros. Diámetro máximo. 590 milímetros o 23,22 pulgadas. Peso en seco. 315 kilogramos o 694,45 libras. Fabricantes. United Engine Corporation barra Saturn. Líder de desarrollo, se encarga de fabricar el núcleo y ensamblaje final. United Engine Corporation barra MPO. Fabrica el carrete de baja presión. El diseño modular del motor proporciona una baja tasa de mantenimiento y un bajo costo operativo similar a un turbo hélice. Aunque no hay datos de TVO, este motor sopla casi lo mismo que el motor del Pampa III, que es de 3950 libras de empuje BS 3880 libras. Aunque el Pampa III aún tiene 250 libras bajo la manga. Igualmente recordamos que el HJT-36 todavía sigue en pruebas de vuelo y el empuje final en este avión, marcó solo 17 kilonewton y no los 17,25 que anuncia el fabricante, aunque igualmente cercano a los 17,57 kilonewton que marca el Pampa III. Esto fue otra entrega de seguidores de la aviación militar y tecnologías. Si te gustó dale like y comparte. Recordá que podés sugerirnos temáticas para próximos vídeos. Saludos.